Yo te cuento pa' los problemas Dame luz y dime como eso te suena Dime si yo támpame Dime si yo támpame Acá más niggas en los hooties Compas de motores en el baúl Manequerino, hablo Suzuki Ustedes son palomos, todos en la calle son rookies Si ustedes no le llegan al piquete Mío ya niggas es pussy Yo assi, dile que respeten J.Piquete, niggas Me puse pa'l dinero y el dinero llevo F.O.P. que topen cuando lo empacamos todo Si se pone loco aquí lo matamos todo Un jalón de sabor que los ojos me cerró Aquí cocinamos el perico por kilo Lo convertimos en piedra, lo empacamos el dinero Tengo como 10 goons en New York with me Acelerao dando vueltas en Count 50's Taba harto de este engollas en el lake with Richie Después le tiré a Kia de capo pando stick Esta noche no se duerme, got some bitches with me Perker sets in my system, got me feeling sleepy Vámonos pa' un hotel, tengo pal de whisky Y bailé mujer en cuera pa' que me lo... Get into the money, yo no estoy pa' los cueros Yo no estoy pa' los cueros Con par de motores en el baúl, mané que ahí no hablo Suzuki Ustedes son palomos, todos en la calle son rookies Y si ustedes no le llegan al piquete mío, ya niggas es pussy Ay, yo no sé por qué esos tigres están pa' mí Están pa' mí Pero no quiero enemigos Mami siempre a mí me dijo, busca adiós, mi hijo Y yo en la calle, loco, buscando los míos Este año no termino, sé que ya sea rico Yo te he puesto pa' los problemas Dame luz y dime cómo eso te suena Dime si yo támpame Dime si yo támpame Acá más niggas y no rooty Con par de motores en el baúl, mané que ahí no hablo Suzuki Ustedes son palomos, todos en la calle son rookies Y si ustedes no le llegan al piquete mío, ya niggas es pussy Yo